Con la ilusión de defender el título de Copa Suroeste, el elenco femenino de fútbol de Salón de Andes inició su participación enfrentando al conjunto de Santa Bárbara y obtuvo una importante victoria cuatro goles por uno con una destacada participación de Camila Restrepo, quien convirtió los cuatro tantos del equipo local. Andes dejó buenas sensaciones ante uno de los rivales más difíciles del torneo, por lo que se incrementan las esperanzas de acceder a la siguiente ronda e ir en busca del título. Sí, la idea es esa, yo al inicio del torneo les dije a las muchachas que la idea es defender la casa, al menos pasar bien la fase de grupos y ya de ahí el domingo es otro torneo Julián, o sea esos cuartos de final y uno no sabe con qué se encuentra uno en el camino, los equipos vienen bien preparados, hay equipos fuertes, la casa es la casa, hay que defenderla y vamos con toda, a jugar esa final. Aunque los visitantes eran conscientes de la dificultad del encuentro, no dejó de ser una dura derrota, lo que los obliga a recomponer el camino para tratar de acceder a la siguiente fase. En su segundo compromiso, que se llevó a cabo hoy al mediodía, las andinas ganaron cuatro goles por tres al municipio de Betania y en el tercer partido enfrentarán a Titiribí hoy a las 9 de la noche.